Hola amigos, soy Gustavo y hoy les traigo una fantástica rosa para hacer con globos para esta rosa vamos a ocupar 3 globos de los cuales uno le vamos a dejar 4 dedos sin inflar y otro 3, estos dos van a ser para la rosa y uno mas para el tallo que le pueden dejar 4 globos sin inflar bueno, empezamos por el que esta menos inflado de los globos de la rosa en este caso va a ser roja para el primer pliegue es la única parte más complicada vamos a poner el dedo adentro del globos con esta mano voy a agarrar el ludo del globos y voy a sacar el dedo y ahora enrosco se ve como queda esto se usa a veces para hacer la nariz de un chanchito cuando lo hacen bueno hacen un pliegue mas van a dejar mas o menos unos 3 dedos perdón perdón vamos a hacer un arito de unos 4 dedos vamos hasta ahi ahora hacemos una bolita mas juntamos de unos 4 dedos se ve como va quedando ahora este el que hicimos primero lo vamos a pasar acá adentro de unos 4 dedos se ve como queda esta va a ser la parte central de la rosa vamos a dejar 3 dedos acá y esta parte que nos quedó y esta parte que nos quedó la vamos a dividir en 2 la vamos a dividir en 2 ahi lo dividimos ahí en 2 y vamos a hacer acá un pliegue lo que queda es este se me verá desarmado y juntamos acá nos va a quedar de esta manera ahora vamos a trabajar con el otro globo lo vamos a atar a la punta que nos quedó acá lo que estoy atentando es el pico del segundo globo con la puntita que me había quedado del primero con este globo vamos a hacer tres pliegues iguales que este que me había quedado así que medimos ahí tenemos uno dos y tres hice tres mas, iguales al primero que me había quedado ahora voy a juntar estos dos después los dos siguientes y ahora voy a llevar las puntas de estas que me quedaron también hacia el centro y esta otra también lo mismo lo que estoy haciendo son los pétalos de la rosa este lo juntamos ahí de manera que me van a quedar permiso un, dos, tres, cuatro, cinco pétalos que ahora les voy a tener que les voy a tener que dar forma hasta ahí vimos ¿no cierto? vimos ahí ahora lo que vamos a hacer es meter la mano por uno de los pétalos metemos la mano así por uno de los pétalos y tomamos este globo de acá arriba ahí y lo llevamos hacia abajo por el medio del pétalo anterior así vamos al siguiente y vamos a hacer lo mismo metemos la mano por acá agarro este y lo llevo hacia abajo se ve otra vez lo mismo por este voy a meter la mano agarro la punta del siguiente que lo gore lo paso hacia abajo lo trayendo la anterior lo traigo y lo paso hacia abajo ve esto la siguiente Y el último. De atrás es más fácil verlo, que quede bien armada, porque tiene que quedar uno arriba y uno abajo, uno arriba, este está mal y uno abajo, uno arriba, uno abajo y así. Hay que darle un poco de forma y la rosa va quedando. Ahora vamos a hacer el tallo, para el tallo vamos a hacer 3 pliegues más cortos. Tres pliegues así, uno, dos y tres. Que nos quede de esta manera. A la rosa, con el pedacito de globo que nos había sobrado, lo que vamos a hacer es pincharlo. Torcemos acá, y cortamos la punta. Un nudo nunca está de más. Y esto nos va a servir para unir la flor al tallo. Simplemente lo pasamos por acá al medio. Le damos una vuelta. Siempre hay que emprolijarlo un poquito. Y la rosa con tres globos está terminada. No. No. Pteja. No. No. Gracias.